Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este video vamos a analizar la temporada del Barça. Vamos a ponerle nota a cada uno de los jugadores de 0 a 10. O sea, 0 claramente la peor nota y 10 la mejor nota. Pero, bueno, a 10 seguramente en el Barça no le vamos a poner ninguna nota porque fue una temporada difícil, como ya saben. 10 será una nota como, o sea, balón de oro. O sea, una temporada impresionante. Ya 9, por ejemplo, sería impresionante, excelente. Y bueno, bajando así después 0, 1 y 2 ya es, claro, suspender, por ejemplo, al jugador que casi no jugó o cuando jugó nada malísimo. Después 3 o 4, es muy mala la temporada. Con 5 podemos ponerle una nota que está, por ejemplo, aprobado. Bueno, vamos a hacer también del Madrid un video así, pero después de que termine la Champions vamos a ponerle nota a la temporada del Madrid y a los jugadores. Pero en este video del Barça. Bueno, empezamos un poco analizando cómo fue la temporada. Ya habíamos hablado en videos anteriores cómo fue la temporada. Al final, de verdad, el Barça salió segundo. Fue lo mejor posible para una temporada muy difícil. Xavi, al final, rescató mucho en este equipo que cuando llegó Xavi en noviembre como sustituto de Coman, al final estaban novenos en ese momento. Al comienzo también a Xavi le costó uno o dos meses, pero después a partir de enero también con ayuda de las incorporaciones de Ferran con Auga, con Adama, que en el comienzo estuvo muy bien y después bajó un nivel y Dani Alves con su experiencia y técnica reforzado muy bien en el equipo. Y al final, segundos, lo mínimo lo lograron. Entraron en el Champions y encima clasificados para Supercopa de España. Así que al final, claro, un año después de Messi, era claro que cuando iba a llegar el día que no esté más Messi, era claro que esa próxima temporada iba a ser muy difícil y muy complicada para el club y para el equipo y para todo Barcelona. Por eso estaba claro que iba a estar difícil, pero bueno, al final Xavi rescató mucho al final y hay que valorarlo. Y segundos al final está muy bien en una temporada muy complicada. Hay que decirlo como es, aunque está claro que no ganar un título y el próximo año hay que ganar titulos. Eso está segurísimo. Bueno, empezamos con las notas para cada jugador y empezamos con Marc, André, Ter Stegen. Bueno, a Ter Stegen yo la verdad que le daría un 6, un 6 de verdad. O sea, 5 es aprobado, pero 6 ya podríamos decir que es una nota regular, regular. O sea, no estuvo muy mal, pero tampoco estuvo muy bien. O sea, estuvo digamos que constante, o sea, tuvo una constancia de su nivel. Tuvo algunos partidos que de verdad podía atajar quizá algunas pelotas que entraron al arco. Pero tuvo otros partidos donde paró de verdad muy muy bien y salvó al equipo. Así que para mí Ter Stegen una nota de 6 para un arquero que es muy bueno. Que hace un par de años estaba entre los primeros 2 o 3 arqueros del mundo. Bajó mucho, lamentablemente, su nivel. Pero pienso que con sus 30 años tiene muchos años todavía como arquero de alto nivel. Por eso yo pienso que va a recuperar ese nivel que tenía. Pero 6 igual está bien. Está bien, está bien, es un regular, no está mal. Y es mejor que aprobado así con 6 regular para Ter Stegen. Después vamos con Neto, el segundo arquero. Yo le pondría un 2 al final. O sea, no pasó nada esta temporada. Jugó poco y cuando jugó tampoco estuvo a alto nivel. Y el jugador que se quiere vender tiene cierta edad. Tiene un sueldo muy alto. Por eso para mí queda suspendido. Le pongo 2 a Neto. Después vamos a Ronald Araujo. Ronald Araujo fue de lo mejor del Barça esta temporada. De verdad, de lo mejor. Lo que me falta en Ronald Araujo es muy bueno. Es agresividad con el cuerpo y cabezazo. Eso es muy bueno ofensivamente. Hace goles de cabeza muy buenos. Es rápido también, muy rápido. Para un central está bien. Eso es muy importante. Lo que me falta de Ronald Araujo es la salida con el balón. Ahí le cuesta. Por ahí le cuesta un poco. Eso lo tiene que mejorar. De verdad. Sobre todo cuando juegas en el Barça. Un central tiene que salir muy bien con la pelota. Eso es lo único que en mi opinión le falta a Ronald Araujo. Por ahí también lo veo un poco desconcentrado. Por ahí. O me parece desde fuera. No sé. Escriban ustedes en los comentarios cómo lo ven a eso. Pero claro, Araujo. Un central impresionante uruguayo. Ya sabemos cómo son los uruguayos. Con esa agresividad. Y siempre pelean con todas, todos los partidos. Así que un central de verdad. Para los próximos 10 años. Segurísimo. Titularísimo. Para el Barça. La nota para Ronald Araujo. A ver. Estoy entre dos notas. Porque claro. Yo a Ronald Araujo diría que le pongo un 7,5. 7,5. O sea, un 7 está bien. Un 8 es muy bien. Pero tampoco muy bien. Tampoco me pareció. Pero para bien queda poco. Por eso un 7,5 para Araujo está bien. Eric García. La verdad que de Eric García yo me esperaba mucho más. Porque jugó la Eurocopa con España. Y ahí estuvo muy bien en mi opinión. Después llegó al Barça. Los primeros partidos. Tuvo muchos, muchos problemas. Se sacó por ahí un par de rojas. No sé si cuántas fueron al final. Dos me parece. No estoy seguro. Con la salida del balón. De verdad Eric García me gusta. Pero mucho de verdad. Es que claro. Viene de la masía. De la cantera. Y por eso sabe jugar en el Barça. O sea, aprendió de la caza. Por eso lo sabe. Y juega muy bien desde atrás. Pero por ahí tiene errores muy infantiles. Y por eso, bueno, Eric García le daría un aprobado. Le daría un aprobado. No le daría como a Ter Segen un 6 que fue regular. Porque Eric García tuvo muchos partidos muy malos. Pero también muchos partidos muy buenos. O sea, un ejemplo en el partido del Clásico. En el Santiago Bernabéu. Ahí estuvieron todos bien. Todos estuvieron excelentes. De verdad. Por eso, ahí hubo partidos de Eric García. En esa fase. Donde ganaron muchos partidos. Que estuvo muy, muy bien. Pero a comienzo de temporada. Y a final de temporada. Muchos, muchos errores de Eric García. También en el partido decisivo contra el Frankfurt. En Europa League en casa. Hay un error muy grave cuando hizo la falta para el penal de Eintracht Frankfurt. Por eso, tiene errores todavía muy infantiles. Que tienen que mejorar. Tiene 21 años todavía. Así que, es un jugador joven todavía. Hay que darle tiempo. No es titular. No es para ser titular. Encima viene Christensen. Van a tener... Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Van a tener cuatro absentales. Pienso yo. Muy fuertes. Ahora, ojo, Piqué, Christensen y Eric García. Habrá que ver. Porque un titi y la inglesa se quieren vender. Minguesa también. Y habrá que ver. Porque se está hablando de otro central que quieren comprar el Barça. Pero si mantienen esos cuatro. Eric García va a tener igual muchos minutos en este equipo. Y aparte, luego, mucho futuro. Así que, hay que tener paciencia. Es de la masía. Y yo pienso que es un jugador que hay que retenerlo. Y tenerle confianza. Por eso, un 5. Aprobado. Está bien. Aprobado. Siempre está bien. Después, Clemón. Lenglet. Bueno. Tengo un problema con Lenglet. Porque, en realidad, desde que... Cuando había llegado del Sevilla. De verdad. Era un jugadorazo para mí. La salida del balón muy buena de Lenglet. Era un jugador que me gusta, en realidad. Tengo que reconocerlo. Me gusta Lenglet. Pero, lamentablemente, hace dos años, bajó mucho, mucho su nivel. La verdad es que no sé por qué. No sé por qué. No sé qué será lo que pasó. Pero bajó mucho su nivel. Muchos errores. Sobre todo faltas que perjudicaron al equipo y que fueron penales, por ejemplo. Por eso, muchos errores de Lenglet. Esta temporada, la temporada donde jugó menos todavía que otras, claro. Al final de temporada, tuvo más partidos. Porque, claro, también hubo muchas lesiones. Por ejemplo, de Piqué. Y ahora, ojo, por ahí. Por eso, también jugó mucho. Pero, bueno. Al Lenglet, lamentablemente, hay que suspenderlo. Le pondría un 2. Después, Minguesa. Bueno, no jugó ningún rol con Xavi. Al final, jugó un par de partidos. Porque estaban muchos lesionados, como ya había dicho en la defensa. Como lateral, muy mal. Es central, en realidad. Pero tuvo pocas chances de central. Minguesa también hay que suspenderlo. Ponerlo en 2 también. Ponerlo en 2. Y se quiere venderlo al jugador. Después, Piqué. Para mí, en realidad, buena temporada de Piqué. Un líder de este equipo. Ya sabemos, ¿no? Es el más rápido ya. Pero muy importante por su experiencia. Su salida de balón en la altura. Es muy bueno. Porque, claro, es grande. El cabezazo es importante. En el área, su presencia es muy buena. Claro, ya tiene cierta edad. Pero Piqué es muy importante por este equipo. Por su experiencia. Y cuando está bien físicamente. Está a alto nivel. Y es importante para el equipo. En el primer once. Y por eso, a Piqué le pondría... Yo, de verdad, le pondría un 7 a Piqué. Estuvo bien la temporada. Estuvo bien. No estuvo muy bien. No estuvo excelente. Tampoco estuvo mal. Ni aprobado. Ni regular. ¿Por qué? Porque estuvo bien en realidad esta temporada. Tengo que decirlo de verdad. Claro que tuvo al comienzo de temporada quizás unos partidos malos. Eso es verdad. Hay que reconocerlo. Pero sobre todo cuando llegó Xavi. Piqué estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Hay que decirlo. Lo motivó más todavía que estuvo Xavi, su amigo. Claro, es verdad. Por eso estuvo muy bien al final. Y al final todavía se lesionó. Encima jugó lesionado unos partidos. O sea, con muchos problemas. Encima todavía se esforzó para jugar. Así que Piqué le pongo un 7. Le pongo un 7. Después Untiti. Bueno. Hay que suspenderlo completamente. Porque casi no jugó. Y no estoy seguro si jugó uno, dos, tres partidos. En la temporada estuvo. Y otra vez se lesionó. Así que hay que suspenderlo totalmente. Ponerle un 0. Lamentablemente Untiti. Campeón del mundo con Francia. Tuvo buenos años en el Barça. Y uno, dos, tres. Buenos años con el Barça. De verdad. Muy, muy buenos. Pero bueno. Lamentablemente bajó mucho su nivel. Pero por las lesiones. Por las lesiones de Untiti. Bueno. Mucha mala suerte tuvo en su carrera. Pero bueno. Es un jugador que se va a vender. Y bueno. Hay que suspenderle. Ponerle un 0. De verdad. Después Jordi Alba. Para mí. A ver. La verdad es que. Tiene partidos. De verdad. Muy flojos. En temporada. Pero es que también tiene otros partidos. Donde hasta decide los partidos. Contra el Betis. Por ejemplo. O tuvo otro partido. Donde hizo golazos también. Y ofensivamente. Le da muy mucho el equipo. Muy mucho el equipo. Jordi Alba. Para mí. Sigue siendo uno de los mejores laterales del mundo. Ofensivamente. Sobre todo. Claro. Ya tiene cierta edad. 33 ahora. Pero para mí. Jordi Alba. Estuvo. Al final. Al final. Yo diría. Porque. Hizo. Algunos goles importantes. Y asistencias importantes. Tuvo muchas asistencias. En. 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 Yo al final. Aunque tuvo partidos malos. Pero al final. Decidió también muchos partidos. Miran. Tivo dos goles muy importantes. No me acuerdo del otro gol. Pero fue un golazo también. Fue en el Camp Nou. El otro fue contra el Betis. Donde llegó el Barça. En el último minuto. A la Champions. Importantísimo. El otro fue también un golazo. Que también fue asistencia de Daniel Alves. Fue en el Camp Nou. A ver si me. Escriben en los comentarios. Contra quién fue. Otra vez. Puede ser que fue contra el Atlético Madrid. Ese 4-2. Pero no estoy seguro. Y. Por eso. Porque tuvo esos doles. Dos goles muy importantes. Sobre todo el segundo. Contra el Betis. Y diez asistencias en liga. Por eso. Le tengo que poner un siete. A Jordi Alba. Tengo que poner un siete. Porque estaba bien al final. Porque. Si. Sos decisivo. También. En algunos partidos. Tenemos que ponerlo en siete. Jordi Alba. Pero es verdad. Que. Tiene muchos partidos flojos. Eso hay que reconocerlo. Bueno. Sergino Dest. Tuvo mala suerte. Con las lesiones. En verdad. Tuvo algunos partidos buenos. Esta temporada. En verdad. Por ahí. Ofensivamente. Mejoró. Tuvo algunos goles. Pero le falta. La claridad. En los pases. Y en los centros. Ahí me falta mucho. Y un poco de cabeza. Cuando va para adelante. Algunas veces. Toma las decisiones muy mal. Y tácticamente. Le falta mucho. En mi opinión. O sea. Hace errores graves. En la defensa también. O sea. Sergino Díaz. Tiene mucho talento. 21 años todavía. Pero habrá que ver. Porque el Barça. Parece ser que lo quiere vender. A ver. Yo. Le daría de verdad. Estoy entre un cuatro. Y un cinco. Un cuatro. Sería una mala temporada. Un cinco. Sería aprobado. O sea. Quizás ustedes tienen diferentes opiniones. Algunos le pondrían hasta seguro. O sea. Un cero quizás. O uno. O un dos. No sé. Yo estoy entre un cuatro. Un cinco. No sé. A ver. Yo le daría un cinco. Aprobado. Porque al final. Tuvo también mala suerte. Con las lesiones. Yo tuve un par de partidos buenos. Le daría un aprobado. Porque es un jugador también joven. Con mucho talento. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con él. Parece ser. Que si reciben unos. 18 o 20 millones. De un club. O hasta 25. Parece ser que. Puede ser que lo ven. Eso puede ser. Dani Alves. Llegó en enero. Y muy importante para el equipo. Muy muy importante. Dani Alves. De verdad. Jugadorazo. Experiencia total. Una leyenda. En el club. Y en general. Por eso. A Dani Alves. Le daría un. Bueno. Seis le daría. Porque estuvo regular. No estuvo mal. Ni aprobado. Pero tampoco estuvo muy bien. Le daría un seis. Porque ahí tuvo. Unos partidos malos. Aunque quizás. Le daría un siete. Porque estaba bien. Porque en realidad. Ayudó mucho al equipo. Bueno. Quizás. Dani Alves. Le daría un siete. Pero puede ser. Que quizás me equivoque. Algunos de ustedes dirían. Que está loco este. Dani Alves. Máximo un cinco. Bueno. Quizás ahí tenemos. De diferentes opiniones. O quizás. Estoy valorando mucho a Dani Alves. Porque es una leyenda. El Barça. Y bueno. Se le tiene mucho cariño. Claro. Pero bueno. Dani Alves. Por su experiencia. Mentalmente. Yo creo. De verdad. No solo Xavi. Y las otras incorporaciones. Yo pienso que Dani Alves. Mentalmente. Mejoró mucho a este equipo. Lo ayudó mucho el equipo. Él hablaba mucho. Con muchos jugadores. Y trae mucha alegría. Al equipo. Al grupo. Por eso yo pienso que eso. Yo lo pondría ahí. También en la nota. Y por eso. Para Dani Alves. Le daría un siete. Sergio Busquets. Al final. Para mí. Fue una buena temporada. Hizo hasta un par de goles. Al final. De verdad. Me sorprendió. El nivel de Busquets. Al final. Claro. Físicamente. Se nota. Mucho. Y su velocidad. Ya sabemos que no es el más rápido. Pero al final. Lideró bien al equipo. Fue una temporada difícil. Y para él. También fue una temporada muy difícil. Por eso le doy un siete Busquets. Estaba bien. Después Pedri jugó poco esta temporada. Porque estuvo mucho tiempo lesionado. Pero acá venimos a Pedri. Lo que jugó Pedri. Lo que jugó Pedri. De verdad. Lo digo en serio. Lo que jugó Pedri. Fue impresionante. Fue excelente. Yo sé que quizás. Algunos no están de acuerdo. Pero quizás otros sí. Porque jugó poco tiempo Pedri. Pero lo digo de verdad. Para mí Pedri. Nueve. Le pongo un nueve. Fue el mejor del Barça. Cuando jugó. Esta temporada. Pedri. Fue el mejor de todo el equipo. Un nueve. Un nueve. Es excelente. Impresionante. Un diez. Ya es otra cosa. Porque un diez. Es el mejor jugador. De la temporada. De la liga. Y quizás para Balón de Oro. Pero no. Un nueve. Le doy a Pedri. De verdad. Porque cuando jugó. Fue impresionante. Hizo goles. Hizo asistencias. Hizo unos golazos. De verdad. O sea. Pedri. Es el presente. Y el futuro. Del Barça. Y va a ser. Uno de los mejores jugadores del mundo. Seguro. Seguro. Después. Frenkie de Jong. Tema difícil. Tema difícil. Frenkie. Porque. Se dice que. Si reciben ochenta millones. Lo venden. Yo digo de la verdad. Yo. Lo quiero mucho. Frenkie. Porque para mí. Un jugador impresionante. Con un talento. Buenísimo. Pero es verdad. Que. Tiene muchos altibajos. Bueno. Muchos dicen. Que no. O sea. Que no. Estuvo muy mal. Desde que llegó el Barça. Pero yo pienso. Que el año pasado. Cuando estuvo Messi. Todavía. Se entendía. Y muy bien. Con Leo. Y tuvo buenos partidos. Hizo varios goles. También. Esta temporada. Tuvo varios partidos. Con Xavi. Que estuvieron bien. También. Pero es verdad. Que. Que no rindió. De verdad. Así como. Como. Como el club. Se esperaba de él. Por eso. Yo a Frenkie. De verdad. Esta temporada. La temporada pasada. Yo de verdad. Estaba bien. En mi opinión. Pero esta temporada. Yo le daría un 5. Aprobado. Aprobado. O sea. No estuvo mala temporada. Pero tuvo muchos altibajos. Por eso. Un 5. Aprobado. Para Frenkie. Después. Gabi. De verdad. Buena temporada de Gabi. Buena. Su primer temporada. Con 17 años. Increíble. Encima. Un jugador. Que. Hasta. Puede ser. Un líder. Del equipo. Ya. Habla mucho. También. Pelea mucho. Esa agresividad. Cómo se meten los balones. Impresionante. Gabi. Cuánto corre. Y con 17 años. Impresionante. Por eso. A Gabi. Yo le daría un 7. Buena temporada de Gabi. Muy buena. De verdad. Bueno. 8 sería muy bueno. Pero 7. Un 7 a Gabi. Sí. Un 7 a Gabi. Le daría. Nico González. A ver. También su primer temporada. Con el equipo. Tuvo buenos partidos. Unos menos buenos. Pero no jugó mucho. Al final de temporada. También por lesión. Pero no jugó mucho. Al final. Está claro. Que lo tiene difícil. En el medio campo. Porque hay muchos jugadores. De alto nivel. Pero a Nico. Yo le daría un 6. Un 6. Estuvo regular. Estuvo regular. Fue para su primer año. En el primer equipo. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. De verdad. Después. Ricky Puch. Bueno. Hay que suspenderlo. Lamentablemente. Ricky. O sea. Un talentazo. Pero no entiendo por qué. No lo sabemos. Porque Ricky. No juega. Con ningún entrenador. Que tuvo ahora. En el Barça. Pero bueno. Hay que suspender. A Ricky. Hay que ponerle. Bueno. No importa. Cuál de las notas bajas. Le pongo. Pero bueno. Le daría un 2 a Ricky. Después. Sergi Roberto. No le puedo poner nota. Porque estuvo lesionado. Toda la temporada. Así que. A Sergi. No le puedo poner nota. Ansu Fati. Jugó muy poco. Esta temporada. Muy muy poco. Es verdad que al fin. Al comienzo de temporada. Cuando estuvo lesionado. Y entró. E hizo un gol. Inmediatamente. Por eso. A Ansu. Difícil. Ponerle una nota. Muy difícil. Porque bueno. Ahora los últimos partidos. Cuando llegó. Otra vez de lesión. Bueno. Ahí le faltó mucho. O sea. Parece ser que ahí. No. No quiso arriesgar mucho. Por eso. A Ansu. A Ansu. Perdón. Ansu Fati. La verdad. Es que es difícil. No sé si ponerle nota. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene sentido ponerle nota? O sea. Yo a Ansu le pondría un 5. Aprobado. Porque aprobó. Aprobó. A Ansu. Con lo que jugó. Aprobado. Después Ferran. Empezó muy bien. Empezó muy bien. Pero al final. Pero al final. De verdad. Físicamente. Llegó. Muerto. Porque. Puah. O sea. Ya. Le faltaba mucho. Para. Por ejemplo. Defender. Y retroceder. En su posición. O sea. Empezó muy bien. De verdad. Fallaba muchos goles. De verdad. Pero terminó muy. Muy mal la temporada. Ferran. Le doy un 5. Aprobado. Y ya está. O sea. Aprobó. Y bien. Ahora. A recuperarse. Ferran. Y la próxima temporada. A pelear por su puesto. Y. A mejorar. Adelante. Para hacer más goles. Después. A Ousmane Dembélé. Tema difícil. Porque. No va a. Parece ser ahora. Que no va a alargar el contrato. Porque tiene. Ofertas de. De PSG. Y de Bayern. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo todavía. Espero que se quede. Porque va a ser un jugador. Muy importante. Para el club. Pero. Parece ser que el club. No tiene paciencia ya. Con Dembélé. Pero vamos a ver. Se va a decidir. En estos días ya. Porque el Barça. Mañana juega en Australia. Tiene un partido todavía. Un amistoso. Que es. Económicamente. Para el Barça. Muy bien. Y ahí va a estar Dembélé. Pero. Después de eso. Seguramente vamos a saber. Qué pasa con Dembélé. Porque igual. El 30 de junio termina el contrato. Así que. En estos días. Ya se va a saber. Qué pasa con Dembélé. La nota de Dembélé. Al final. Yo digo de verdad. Cuando. En la segunda ronda. Ahora. Con Xavi. Hay que decir la verdad. Dembélé. Fue uno de los jugadores decisivos. De verdad. Fue uno de los jugadores decisivos. Máxima asistencia de la liga. Igual con Vinicius. Números. Con 13. 13 asistencias. En liga. Le falta gol. Eso es verdad. Pero estuvo bien. Estuvo bien la temporada de Guzmán Dembélé. De verdad. Yo le daría un 7. Estaba bien. Tuvo partidos. De verdad. Impresionantes. Por su talento. Y por esos partidos que tuvo. De verdad. Le daría quizás un 8. Pero hubo partidos. Es donde empezó muy bien el partido. Y en la segunda mitad. Bajó mucho su nivel. Por eso. Un 7 para Dembélé. Está bien. Adama Toré. De más a menos. Como dije. Al final. Tengo que ponerle un 4 a Adama. Porque estuvo mal la temporada. Al final. Lo que jugó. Estuvo mal. Empezó muy bien. Muchos estuvieron muy sorprendidos. Bueno. Ya se conoce. El jugador que físicamente. Impresionante. Increíble. Y su velocidad. Es también. Impresionante. Pero claro. Empezó muy bien. Y después se notó que no está a nivel de Barça. Lamentablemente. Aunque gusta el jugador. Gusta de verdad. Pero lamentablemente no está a nivel de Barça. Está un escalón por debajo. Pero bueno. Estuvo. Al final. Le pondría un 4 a Adama. Pero no es mal jugador. Adama no es mal jugador. Pero no para Barça. Bueno. Memphis Depay. Al final. Estaba bien. Estaba bien. Hay que decir de Memphis. Que. Llegó libre. Claro. Fue su sueño. Jugar en el Barça. Llegó libre. Al comienzo de temporada. Tenía ofertas muy muy buenas. Muchos mejores que las del Barça. Así que ahí. Se bajó mucho el sueldo. Para jugar en el Barça. De esas cosas. Hay que valorar mucho. De jugadores. De verdad. Que bajan su sueldo. Para jugar en un equipo. Donde. Es su sueño primero. Y que le gusta jugar. Y es un club que le gusta. Pero también. Que a donde creen. Quizás. En el futuro del club. Y en todo el. En el plan que tiene el club. Por eso. A Memphis. Yo le daría. Un 7. Al final. Un 7. Está bien para Memphis. ¿Por qué? Porque. Máximo goleador. Con Aubameyang. Del Barça. En liga. De verdad. O sea. Bueno. Tiene un gol más que Aubameyang. Al final. 12. Pero estuvo también. Mucho tiempo lesionado. Por eso. A Memphis. Yo le daría. Un 7. Estuvo bien. Porque al final. También. El fútbol va por números. Y Memphis. El máximo goleador. En liga del Barça. Con 12. Aubameyang. También le daría. Un 7. Porque. Cuando llegó al club. Nadie creía. Que podía. Aportar algo. Y al final. 11 goles en liga. 11 goles. Aubameyang. Impresionante. Lo que hizo. Cuando llegó. Es verdad. Que al final. Le faltó mucho. Porque tuvo muchos partidos. Que no estuvieron bien. Pero al final. Si haces 11 goles. Aubameyang. Es uno de los que. Bueno. Salvó a este club. Para llegar al segundo puesto. De verdad. Así que. Aubameyang. Un 7. Y ya está. Después. Bartim Breasted. Bueno. Hay que suspenderlo. Casi. Ni jugó esta temporada. Al comienzo. Estuvo lesionado. Así que. Hasta casi. Ni le podemos poner nota. Luke de Jong. Llegamos al final. Luke de Jong. Para mí. Y a todos los culés. De verdad. Los sorprendió. Luke de Jong. De verdad. No es jugador para el Barça. Y no sigue siendo jugador para el Barça. Pero ya lo dije en un par de videos. Luke de Jong. De verdad. Impresionó a todos. Sobre todo cuando llegó Xavi. Cada vez que entraba. Lo daba todo por la camiseta. Y jugadores así se necesitan en el club. Luke de Jong. De verdad. Impresionante. Me impresionó. Muchos goles. Que rescató el Barça. Muchos goles. Ejemplo. Contra Levante en el último minuto. Pero otros partidos también. A donde hizo goles al final. O sea. Luke de Jong. De verdad. O sea. Me sorprendió. Me sorprendió. De verdad. Ese gen de goleador que tiene. Impresionante. En 21 partidos. 6 goles. Pero. Hay que. Fijarse en los minutos. No jugó. Muchos minutos. O sea. Luke de Jong. Estaba cedido. Lamentablemente. Parece ser que se va. Él quisiera seguir en el club. Ya lo dije en videos anteriores. Luke de Jong. Para mí. No es jugador para el Barça. Ya lo sabemos. Pero. Pero. Yo diría. Que un jugador así. Necesitas quizás en el club. En momentos difíciles. De partidos. Donde tenés que ganar. O hacer un gol. Un jugador así. Que juega. Entre los últimos 10 minutos. 10-15 minutos. En el partido. Puede tirarle centro. Y. Y se sabe. Que él es importante en el área. Y su presencia. Es muy fuerte. Y puede hacer gol. Por eso. Un jugador así. Yo pienso. Que se necesita siempre en el club. Pero bueno. Parece ser que se va a ir. Luke de Jong. Yo le daría. De verdad. Un 7. Porque salvó mucho al equipo. Ya ven. Les de muchos 7. A muchos jugadores. Quizás no están ustedes. De mi opinión. Pero bueno. Luke de Jong. Me tengo que dar un 7. Salvó muchas veces al equipo. Bueno. Esos son un poco. Mis notas de cada jugador del Barça. Por ahí. Algunos jóvenes. Que quizás. No le puse notas. Porque casi no jugaron. Pero. Así son mis notas de los jugadores. Así fue la temporada del Barça. Está claro. Que el Barça. Tiene que mejorar. Mejorar mucho. Mucho. La próxima temporada. Porque quieren ganar títulos. Y están obligados a ganar títulos. Por eso. Bueno. Vamos a hablar mucho todavía del Barça. Porque habrá mucho fichaje. Y muchas salidas. Así que bueno. Ahí nos vemos en los próximos videos. Un abrazo grande. Chao. Chao.